Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video más. So, veanlo. Este traje de baño, no sé si lo vieron. Bueno, ya les recordé que un día fuimos a nadar. Vean, el mío es de Olaf. Ya cambié unos taquis a la bestia. ¿Tú también vas a cambiarte? Ah, mira, todavía no me cambié. No, pero sí, tú también vas a ir a la alberca. Amigos, hoy vamos a la alberca. Así, así que hablamos. Listo, eso es mi caja. Nos vemos en un próximo video y si les gusta vamos a la alberca. Bye.